David Cepeda dejó claro que sigue formando parte del elenco de Solo para Mujeres ahora que arrancó un nuevo proyecto. Seguimos ahí, seguimos, vino por ahí Sergio, pero tenemos que ver con las grabaciones, cómo se dan los tiempos, la prioridad ha sido siempre la televisión y más este proyecto que amerita mucha concentración, mucho esfuerzo y seguimos también con Solo para Mujeres, vamos a ver cómo lo compaginamos. El actor explicó que tras la pausa que hizo el concepto a finales del 2017, ya se alistan para empezar una nueva serie de presentaciones en la Ciudad de México y en algunos estados de la República. No he podido asistir algunas, algunas fui, las que vienen ahora, bueno, las que se hicieron asistí, las que vienen, la veo difícil, creo que vienen solo dos, en México, en la República Mexicana. Aclaró que esta nueva temporada fue recibida con gran éxito. Tan es así que ya tienen pactadas algunas fechas en el extranjero. Si viene la gira por Estados Unidos, estamos viendo las fechas, a ver si puedo ir. El proyecto sigue, vienen las fechas en Estados Unidos, como te menciono, y bueno, esperemos estar en algunas. Antes de retirarse, el sonorense aseguró que prepara un nuevo tema musical que dejará a todas sus seguidoras con la boca abierta. Hay muchas sorpresas con eso, vamos con sencillo. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Gracias. 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 Gracias.